Los amantes del atletismo y del ciclismo tienen sendas citas con sus versiones de montaña, puesto que este fin de semana se celebran tanto el Trail de la Alcarruela como la Gargoles Bike Race. Empezando por el sábado, el circuito de carreras de montaña de la Diputación de Guadalajara se pone al día con la celebración del séptimo Trail de la Alcarruela, prueba que tuvo que aplazarse por las malas condiciones climatológicas. La cita contará con dos distancias, una larga de 16 kilómetros y otra corta de 7 y una marcha también de 7 kilómetros. A la vez está prevista la disputa de carreras para categorías infantiles de diferentes distancias. Tanto los sénios como los más pequeños comenzarán sus pruebas a las 11 de la mañana en las inmediaciones del Ayuntamiento de Malacuera. Un día más tarde las bicicletas de montaña tomarán el relevo con motivo de la celebración de la primera prueba de la undécima edición del Circuito Provincial de Mountain Bike de la Diputación. Una carrera que se disputará en Gargoles de Arriba, prueba pensada para que disfruten todos los ciclistas y por ello se ofrecen dos circuitos. El más duro consta de 42 kilómetros y 1.180 metros de desnivel positivo. El otro circuito adaptado para los menos exigentes contará con 22 kilómetros y 448 metros de desnivel positivo. La prueba discurrirá por la comarca de la Altalcarria, con salida en la Plaza Mayor de Gargoles de Arriba a partir de las 10 de la mañana.